Bienvenidos a un idioma, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy vengo con la receta de los scones, pero los más fáciles del universo, súper rápido y lo mejor de todo, riquísimo. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Arranco con los ingredientes, mira, harina común, 200 gramos, polvo para hornear, levadura química, 10 gramos, azúcar, azúcar común, 20 gramos, que sería como una cucharada, sal también, media cucharadita, unos 2,5 gramos de sal, un huevo, tamaño L, ahora de mantequilla o manteca, vamos a usar solamente 50 gramos y por último leche, leche común, 60 mililitros. Si sirve también. Lo primero que voy a hacer es cortar en cubos la mantequilla, mantequilla o manteca, ya sabes que es exactamente lo mismo, solo que la llamamos de manera diferente, por ejemplo, en España se le llama mantequilla y en muchas partes de Sudamérica, Argentina, se llama manteca, pero es lo que viene de la leche de la vaca. La corto en cubitos y la voy a llevar al frigorífico, quiero que cuando la use esté bien fría, bien durita. Ahora, mira, esto es una receta hiper sencilla, lo voy a hacer todo con esto, con la procesadora. Si tiene una procesadora más grande, puede hacer más cantidad, yo voy a hacer solamente esta cantidad, que salen unos 8 scones, porque mi procesador es más chiquita, pero si quiere hacer más y tiene una como la mía, hace directamente dos o tres partes y listo. Muy, muy fácil, se hace súper rápido, así que ya verás. Mira, lo primero, pongo la harina común, los 200 gramos, como te he dicho antes, todo en el vaso de la procesadora y ahora le voy a añadir los secos. Por una parte, el polvo de hornear o levadura química, que serían los 10 gramos, como te he dicho antes. Igualmente, por las cantidades, no te preocupes, que al final del vídeo te las dejo, y abajo en la descripción también te las dejo. Añadimos la cucharada de azúcar, los 20 gramos, y también la sal. Depende, si tú luego quieres hacer scones, para finalidad, salada o dulce, puedes añadirle un poco más de sal o no. Eso ya lo voy a dejar a tu gusto. Estos son scones neutros, que lo mismo te sirven para dulce que para salado. Le da una pasadita aquí a la procesadora, y nos vamos con la mantequilla. Esta ya estuvo un ratito, la metí en el congelador, directamente en el freezer, para que endureciera un poco. ¿Por qué? Porque ahora voy a hacer un arenado. El arenado más fácil de la historia se hace con la procesadora. Lo he hecho en muchas ocasiones. Si viste el vídeo, por ejemplo, de las masas quebradas, ¿no lo viste? Aquí arriba te voy a dejar el enlace para que vayas con la cara, que estoy seguro que te va a ser de gran utilidad. Y mira, es que es muy fácil hacer el arenado así. Si no tiene procesador, igualmente esto lo hace a mano. Ponen la rasqueta, la mantequilla bien fría, mezclan los secos, y luego vamos a rompiendo. Lo he hecho también en muchas recetas. Ahora vamos con el huevo. Yo tengo aquí un huevo L. Creo que es la primera vez que uso parte del huevo de la receta para luego la doradura. En este caso me sobra un poco. Mira, aquí tengo el recipiente donde tenía la mantequilla y voy a poner una cucharada y uno para la mezcla. La cucharada va a ser para doradura. Si tiene huevos pequeñitos, directamente usa un huevo aquí y otro huevo para la doradura. Ahora ponemos en la procesadora la leche y el huevo. El huevo menos la cucharada, como ya has visto. Y ahora le vamos a dar aquí hasta que tome la masa. Tomar la masa simplemente es que tú veas que comienza la máquina, cambia de sonido y se hace ya una masa. En ese momento, cortamos. Mientras que esto hace que lo voy a dejar a tiempo real, te hago un recordatorio. Acá abajo tiene el botón para suscribirte y la campana para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Que estoy subiendo tres semanales, martes, jueves, sábados, recetas de todo tipo. Espero que te encanten, que las hagas, que las disfrutes y si te da la campanita y te suscribes, te agradezco de corazón. Fíjate en este poquito rato, ni cámara rápida, nada. Tiempo real. Tienes la masa hecha. Ya está. No tenemos que amasar, no tenemos que hacer nada. Más fácil, imposible. Esto es una masa que no se trabaja nada. En el momento que toma, que es cuando ya tiene forma de masa, ya la tenemos para estirar. ¿Cómo la vamos a estirar? Lo primero, nos vamos a ayudar con un poquito de harina. La misma harina que usamos antes y voy a hacer un estirado de aproximadamente un centímetro y medio o así. Si ves que se te pega una masa muy blandita, como estás viendo, le pones un poquito más de harina. Pero tampoco te pases con la harina porque lo que pretendemos es que quede un scone hiper suave. Cuanto menos harina le añadamos fuera de la receta, muchísimo mejor. Una vez que lo tengo estirado, lo doblo por la mitad y lo vuelvo a doblar. Y ahora voy a darle otra vez forma redondeada. Los scones, los más típicos, los que más se conocen por ahí, son los que vienen cortados con el cortante redondo. Si no viste, tengo aquí también en el canal varios. Te voy a dejar aquí el enlace alguno por si quieres verlo, que está muy rico también. Bueno, pero este es mucho más rápido, más fácil de hacer y con mucha menos complicación. Y si no tienes cortante, pues ya sabes, perfecto, porque no lo vas a necesitar con esta receta. ¿Qué hago? Voy a volver a estirar. Si le voy a dar así forma redondita. Realmente no te tienes que complicar tanto como yo en ir formándolo para que te quede un círculo lo más perfecto. Puedes hacerlo como quieres y luego los cortas a tu manera. La cuestión es hacerlo de la forma que a ti te guste. Yo ya los tengo aquí de unos 22 centímetros de diámetro. Yo conozco el tamaño de mi mano y es aproximadamente eso 22, 24 centímetros y de un grosor de un centímetro, un centímetro y poco. Ya los tengo listos para cortar. ¿Cómo voy a cortarlos? Cuchillo bien afilado y en guillotina. No arrastres, porque si arrastras te vas a llevar la masa. Vamos a hacer así. Voy a cortarlo en triángulos. Unos van a salir más grandes, otros más pequeños. No hay problema ninguno. Fíjate, como estoy haciendo aquí, van a salir ocho, nueve. Depende de cómo los cortes. Aquí veo que uno de estos últimos se me va a quedar muy grande. Así que voy a hacer aquí uno pequeñito y este lo voy a dividir en dos. Así que al final quedaron tres, tres, seis, nueve. Quedaron nueve. Los colocó sobre placa de horno que previamente le he puesto un papel de horno. No hace falta el papel de horno. Le pones un poquito de mantequilla y también va perfecto. Pero a mí me gusta hacerlo así y luego es menos complicado a la hora de lavarla. ¿Cómo le voy a poner la doradura de huevo? Siempre suele caer un poquito huevo fuera y luego, pues la verdad es que un poquito engorro limpiarla. Huevo, doradura de huevo. Si quieres le pones doradura de huevo. Si quieres le pones doradura de leche. Si te quedó poquito huevo, le puedes añadir un poco de leche al huevo para engordar la doradura y va perfecto también. Quieres ponerle nata, con nata. Le puedes hacer también con maicena, el chuño que se llama, que lo hice en algún vídeo también y queda muy bien. Un dorado muy chulo y ya lo tengo listo. Igualmente, si no le quieres poner doradura, no le pongas que no pasa nada. Ahora, horno precalentado, como siempre, para dentro. Tiempo 15 minutos a 180 grados. En mi horno, ojo que cada horno tiene sus mañas. Estuve controlando y cuando tengan este doradito, es que los tienen listos para sacar. Mira la pinta de nuestro scone tarda muy, muy poco en hacer esta receta y el resultado es increíble. Unos scones que, de verdad te digo, cuando lo hagas te van a encantar. Pero aquí no se queda el vídeo, no te vayas todavía. Los voy a dejar aquí unos minutos sobre la rejilla para que reposen. Y esto, a mí me gusta comerlo así, tibiecito. Si lo haces, lo pones, haces la masa, la dejas en el frigorífico y por la mañana antes de desayunar. La saca y lo hornea. Tienen los scones listos. Literalmente en 15 minutos. Ya los tengo aquí. Mira, lo voy a servir, pero voy a rellenarlo. Normalmente el scone no se come así, solo a no ser que vaya con fruta seca, con pasas, con alguna cosa así. Se suele rellenar. Lo rellenas con lo que se te ocurra. Mermelada, queso, lo puedes rellenar con dulce, con salado, de jamón de yori queso, con una mayonesa. Lo podrías poner perfectamente. Eso ya al gusto del consumidor. Yo voy a hacerlo aquí súper sencillo. Con lo que tengo en el frigorífico lo voy a abrir. Mira qué suavidad tiene. Mira qué maravilla. Es muy, muy, muy suave. De verdad te lo digo. Le voy a poner un poquito de queso Philadelphia. Queso Philadelphia casero, quise yo, si no viste la receta. Aquí arriba te dejo también el enlace. Y como no, mermelada de naranja casera, que también la tengo en el canal, por si quieres verla. Y esto queda riquísimo. De verdad te lo digo. Y bueno, como siempre, aquí te voy a dejar los ingredientes para que pauses y copies. Bueno, no te olvides que abajo, en la descripción, también los tienes. Y por último, como en todos los vídeos, tendré que probarlo. ¡Skons listo para disfrutar! He tardado menos de 30 minutos desde cero hasta que estoy comiéndolo. Más fácil, imposible. Espero que lo hagas. Te encanta. Los disfrutes y los compartas, como siempre te digo. Si te cambia la campanita para no perderte nada. Y nada de eso. Besos y hasta la próxima.